La última oradora, senadora Corpachi. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, la verdad que yo creo que hoy es una noche en la que todos sentimos una enorme satisfacción porque estamos escuchando la voz y la demanda de nuestra gente que nos ha pedido tratar esta ley. Y la verdad que la ley es muy buena por lo que significa, lo hablábamos en la Comisión de Salud, el hecho de poder aportarle una vivienda digna a la familia que tiene un niñito con una enfermedad oncológica, el hecho de asegurarles el transporte a través de un certificado que les permite moverse de un lado hacia otro, asegurarles el traslado y la cobertura del traslado, asegurarles que sus papás van a poder acompañarlos al nene enfermo y no van a quedar sin trabajo porque el ANSES se hace cargo de pagar ese lucro cesante para que el padre pueda acompañar al niño. Es realmente reconocerles un derecho por el cual todos los papás y las mamás han peleado y la verdad, yo soy médica y al igual que Pablo y al igual que todos, pero uno por trabajar en un hospital ha vivido tan de cerca el peregrinar muchas veces de los papás por una medicación, por un traslado, por una ambulancia, que esta ley hace verdadera justicia y esta ley se conforma por el pedido de todos los papás que generaron 8 expedientes que fueron tratados en la Cámara de Diputados donde se aprobó, donde se obtuvo media sanción de esta ley de atención integral de los niños oncológicos. Tal como dijeron todos acá, la verdad que un alto porcentaje de estos niños se atiende en la parte pública y yo me quiero detener en esto de la parte pública porque en este país hace un tiempo desapareció el Ministerio de Salud y nosotros que vivimos denostando este país tenemos que tener orgullo de saber que tenemos hospitales públicos capaces de atender cuestiones tan delicadas como es una enfermedad oncológica en nuestro niño, pero además de investigar, de sacar protocolos de tratamiento como los que los tenemos. Acá yo escuchaba que decían que los niños de todo el país vienen al Garrahan, sí, efectivamente, la verdad que por lo menos para el tratamiento inicial vienen al Garrahan porque es un centro de alta tecnología, de alta complejidad que les garantiza un diagnóstico acorde y un tratamiento que luego la mayoría de las veces lo terminan realizando en su provincia. Ahora, ese hospital Garrahan, si bien es cierto, la Ciudad de Buenos Aires aporta también y en gran medida aporta el Gobierno Nacional para sostenerlo porque es un hospital que por lo tanto debe atender a los niños de todo el país. Así que que nadie crea que solamente tienen que venir acá los de Buenos Aires porque los de todo el país tienen derecho a ser atendidos en ese hospital. Por otro lado, también quiero decir que no es bueno aprovecharse de circunstancias porque, mire, acá se dijo que esta ley durmió 240 días. Yo quiero decirles a los papás, porque las cosas hay que decirlas como son, yo nunca hubiera dicho esto. Quiero decirles a los papás que la comisión donde estuvo este proyecto era presidida por la oposición. Que exactamente, lo digo porque yo no era senadora, yo la aprobé en diputados, asumí este año. Entonces, pedí la información de la que yo carecía. Entonces, la Comisión de Salud del 2019 al 2021 estuvo presidida por el senador Mario Fiad. Y cuando se quiso constituir la Comisión de Salud, faltaron miembros de la oposición en dos oportunidades que demoró la constitución de la Comisión de Salud de la que soy miembro. Apenas el senador Pablo Yeldin se hizo cargo de la comisión, el proyecto se trató, tuvo despacho y lo estamos resolviendo hoy. Pero además, por si fuera poco, nunca hubo un pedido de ponerlo en temario a este tema. Entonces, yo les quiero decir, por favor, por respeto a los papás, no politicen esto, porque acá nos pusimos de acuerdo todos. Es una ley importante para todos nuestros niños y realmente se logró por el esfuerzo de los padres, que no son de uno ni de otro signo político. Son padres con hijos enfermos que no deben ser usados nunca. Muchas gracias.